Y Horacio Rochestay nos tiene el reporte del segundo día de trabajo del Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. En uno de los paneles más esperados en el Foro Económico Mundial, figuras de talla internacional se sentaron para con una sola voz hacer varios llamados. Bill Gates, ahora filántropo, afirmó que para antes del 2030 es posible conseguir detener la mitad de las muertes infantiles en el mundo, así como erradicar varias enfermedades. Mientras, para un mundo donde la violencia sigue reinando, Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, dijo que debe hacerse algo urgentemente con la situación en Siria y Mali. Pero el poder del militarismo prevalece dentro de Siria y entre esos estados que ayudan a curar el conflicto, enviando armas a un lado o el otro. Me llamo nuevamente para que estas muertes frutas para parar. La comunidad humanitaria necesita 1.5 billones de dólares en el próximo seis meses. El secretario general de las Naciones Unidas recordó aquí en Davos que la falta de agua es uno de los riesgos mayores que tiene el mundo y que más de 780 millones de personas no tienen agua potable y más de 2.000 millones no tienen tampoco... Gracias. 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 Gracias.